Empecé en la Escuela de Iniciación en la EIDE con 11 años. Hice múltiples eventos como fue lanzamiento de pelota, velocidad, lanzamiento de disco e impulsión de bala. Y nada, destaqué muchísimo en el lanzamiento de pelota con respecto a las demás pruebas, era superior. Y a los 13 me dieron una jabalina por primera vez y destaqué muy rápido. Fue muy rápido porque me dieron una jabalina y la primera vez la lancé a 29 metros. Era una locura. Y ese mismo año ya lancé, me fui a 40 metros y el siguiente a 47 metros. O sea, fue muy rápido. Cambió la nacional en tanto la categoría sub-12 como en la sub-14. Eso fue un sueño de mi padre, la verdad. Mi padre murió cuando yo tenía 10 años y siempre quiso que yo fuera deportista. Mi madre, al contrario, quería que fuera médico. Y él siempre me inculcaba muchísimo en el deporte, muchísimo me lo inculcaba. Y fue quien me llevó a hacer las pruebas para entrar al deporte. Y más bien empecé como su sueño más que el mío. Estaba muy pequeña, no sabía. No sabía realmente lo que podía llegar a hacer. Estaba el primer año en el equipo nacional y irme hasta 59 metros con la jabalina. Bueno, casi 60. 59, 94. Con la jabalina de 500 gramos fue maravilloso. Maravilloso porque yo no lo esperaba. Nadie confiaba en mí porque era muy pequeña. Decían que yo era muy pequeña de esta altura. Y que para la jabalina necesitaba ser un poco más alta. Entonces fue un bastante sacrificio demostrar de qué valía. Es el actual récord mundial aún. Llegué a una situación complicada, lesionada de mi hombro derecho. Una situación bastante complicada de recuperaciones, de fisioterapia. Pero llegué relativamente bien. Relativamente bien. Y sabía que yo tenía que hacerlo en el primer lanzamiento porque mi hombro no iba a responder. Venía de los Juegos Panamericanos, de Toronto, que hice seis lanzamientos por encima de 57 metros. Esa estabilidad daba de que podía tener un gran resultado. Entonces mi entrenador no estaba conmigo ahí. Él llegó para la siguiente competición y corrigió dos errores técnicos que tenía. Y suficiente como para irme hasta los 63 metros y alcanzar el récord del mundo. Ser la actual récord woman del mundo, pues es bonito. La verdad ya no pienso tanto en ello como cuando tenía 20 años. Ya pienso en lo que va a pasar más adelante o en lo que estoy haciendo. Sí, es bonito cuando me presenten que soy la actual récordista mundial junior, pero queda como satisfacción. Ya ese momento de euforia ya pasó. De la vida de un atleta lo más difícil son las lesiones porque es algo que uno no puede controlar. Uno puede tener un buen entrenador con una buena preparación física, pero la lesión es algo de que no se controla porque sucede corriendo, lanzando, por un desgaste, por el motivo que sea. Pues suceden las lesiones y no se pueden controlar. La recuperación es algo de mucha disciplina, de seguir todo lo que demande médico, fisioterapeuta, mi equipo, por supuesto, mi entrenador. Pero es para la vida de un atleta lo más complicado que te puede pasar. El año olímpico me lesioné de un tobillo, me fracturé un tobillo. El año siguiente me lesioné el codo, el hombro, siguió dando molestias al 2018. Entonces, pues fue una lesión tras de otra lo que cayó con que fui baja de la flexión nacional. Entonces, las lesiones interfieren mucho en la vida de un atleta. Cuando me recibí una llamada por teléfono del equipo nacional, los dirigentes me dijeron que era baja el equipo nacional. Yo no lo entendía porque fui tercera en los Juegos Centroamericanos y había cumplido la marca con la que me habían pedido para continuar en el equipo nacional. Entonces, yo no lo entendía. Me dijeron que apelara, yo no apelé, la verdad. No apelé, no lo creí necesario porque si ellos decían que yo a ellos no valía, pues ya está, lo dejé ahí. Me enfoqué en estudiar. Fue algo muy doloroso para mí, muy doloroso. Subí, yo pesaba 67, 68 kilos y llegué a estar hasta los 78 kilos. El estrés, estrés total, muchísimo estrés, depresión prácticamente, porque yo me había dedicado toda mi vida a esto. Y decirme que ya no valía, pues me vine abajo. Bueno, me dediqué a trabajar, es un aseo privado, y a estudiar fue lo que me dediqué todo este tiempo hasta llegar aquí a España. Yo vine a estudiar Cultura Física, a terminar la carrera, pero sabe cómo son las cosas burocráticas. Me faltaron documentos y no pude comenzar la universidad, o sea, continuarla. Y, por supuesto, me puse a trabajar. Y ya aquí a mí me habían recomendado con un gran entrenador, Raimundo Fernández Vázquez, que es entrenador de, uno de los mejores entrenadores de la época dorada de los lanzamientos aquí en España. Y empecé con él, empecé con él, y lo que vine a hacer al principio no pudo ser, pero me vino, yo creo que hasta bien, porque conseguí otro objetivo, que era seguir mi carrera deportiva. Aquí se realizaba un meeting importante, el Gran Premio de la Coruña, hace muchos años, atrás, y participaban todos los cubanos. Venían a hacer bases de entrenamientos acá, y con él tenían muy buena relación. Y una amistad en común me dijo, mira, esta es la persona indicada para si tú quieres seguir tu carrera deportiva. Y contactamos, hablamos, y así empezamos este gran proyecto. A nivel nacional, todas las competiciones, que sea dentro de España, ya sea campeonatos nacionales o liga, es con mi club. Y todo lo que sea internacionalmente, Diamond League, mítines, demás, pues es con el patrocinio. Estoy representando a Adidas. Es como un club, pero a nivel internacional. Al principio fue difícil la adaptación a todo. A pesar de ser hispana, pues no es lo mismo venir del Caribe que estar aquí en Europa, por supuesto. Tuve que integrarme, lo cual se me hizo bastante fácil, para qué decir lo contrario. Tengo un grupo de trabajo bastante sólido, como digo yo. Personas que me acogieron, que me dieron cariño, que me dijeron, pues, este a partir de ahora va a ser tu hogar. Y se me hizo bastante fácil integrarme aquí a mi grupo, ¿no? A mi grupo que es la Escuela Lanzadores de La Coruña. A nivel profesional, tuve que empezar de cero. Bueno, imaginarás, de tantos años sin entrenar, 2018, dejé de entrenar y volví a empezar a entrenar en enero del 2021. Porque yo llegué aquí el 29 de diciembre del 2020. O sea, hasta enero del 2021 no empecé. Fue un año de recuperarme, de todo. Y, por supuesto, intentar hacer una buena marca para incorporarme a buenos clubes, como es mi club, Valencia. Y, pues, con mi entrenador, esos días de que, como digo yo, que yo no podía, porque las lesiones estaban ahí, bajando de peso, las lesiones, pues, siempre el empujoncito que siempre hacía falta, porque estoy sola aquí en este país, es la única persona que podía empujar, ¿no?, a nivel personal y a nivel profesional. Es el mejor club de chicas de España, una tradición importante. Tiene el club, campeonas de Europa, de clubes. Mi entrenador es gran amigo de su presidente. Y, por ahí, a partir del 61, 68, que hice el primer año, hubo sus primeros contactos y me ofrecieron un contrato y aquí estamos. Es totalmente diferente, es el entrenamiento moderno, donde se basa en otro tipo de cosas. En Cuba se basa más en la fuerza, en las pesas. Aquí es otro tipo de entrenamiento, más técnico, más velocidad, más flexibilidad. Se basa en, o sea, que el atleta esté sano, para llamarlo de alguna forma, de que sea primero atleta y después que sea lanzador de jabalina. Esa es la filosofía de mi entrenador y es lo que hemos venido haciendo todo este tiempo. Las posibilidades y las esperanzas están. Pero lo primero que te voy a decir, aún no tengo la mínima olímpica, pero por ranking podría entrar, estoy de número 12, 13 por ranking, por puntos, o sea, van 32, sin problema podría entrar. Pero la mínima A aún no la tengo, que eso es lo primero. O sea, este año no la tengo, o sea, la tengo del 2022, pero no me vale, ya caducó. Entonces, ese es el primer paso, hacer la mínima olímpica y por supuesto, la nacionalidad española. Estoy trabajando primeramente para recuperarme al 100%, que es lo primero, un atleta, recuperarme al 100% y los resultados salen solo. Uno entrena, uno trabaja duro para alcanzar objetivos. No estoy preocupada, la verdad, no estoy preocupada por que salga. Al fin y al cabo, es una marca que ya tengo, que ya tengo, y si salió una vez, puede salir varias veces. Pero lo principal ahora es enfocarme en recuperarme al 100% y trabajar, trabajar día a día, día a día y el resultado saldrá, saldrá. Algo importante a nivel deportivo, por supuesto, pero yo diría que hay más que a nivel deportivo a nivel personal. En 2016 fui siendo una niña a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, tenía 19 años y fue una experiencia muy bonita a nivel personal, pero a nivel profesional no fue tan buena porque tenía un tobillo fracturado y no salió del todo bien. Significaría mucho participar ahora en estos Juegos Olímpicos porque lo haría con España, el país que me ha vuelto a los sueños, que me ha vuelto la ilusión al ser deportista, que me ha abierto las puertas y intentaré dar lo mejor de mí por esta bandera que ha hecho por mí todo esto que estoy logrando todo este tiempo. Recibe las noticias en tu celular. En WhatsApp envía la palabra CUBA al número 5255-4503-8331.